Cabe en tus manos lo que me das Vives sin el tiempo y al fin no es más Extraño esta luz, la soledad Extraño menos, tu dejes Vives sin el tiempo y al fin no es más Huecos paradigmas Cabe en tus manos Cabe en tus manos Cabe en tus manos Lo que es verdad Extraño esta luz La soledad excluyó, pero me esperé. La soledad excluyó.